Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos dejado totalmente operativo lo que era el registro de cuentas por cobrar y el registro de cuentas por pagar. Ahora vamos a trabajar con lo que corresponde a nuestra tabla de movimientos. Entonces por aquí tenemos en el explorador de objetos, tenemos que el tipo de movimiento es un débito o un crédito. También tenemos documento, movimiento, referencia, tenemos fecha, el ID y el monto del movimiento. Entonces eso es lo que vamos a implementar en este video número 75. Ya de una vez Cibernauta te digo que en un principio estaba programado hacer este curso para un total de unos 115-120 videos. Y dividirlo en tres módulos de 50 videos cada uno y la tercera parte. Pero debido a que hemos avanzado lo suficiente y esto va a depender obviamente del tiempo que nos tardemos con los reportes. Tengo estimado hacerlo en 100 videos o un poquito más de 100 videos. Es decir, no va a ser necesaria una tercera parte. ¿Ok? O sea que las personas que ya hicieron su inversión por esta segunda parte, ya esa sería su última inversión. Como les dije, todo va a depender de la cantidad de videos que resulte en total el curso ya que está en desarrollo. Pero con los 25 videos que nos faltan de aquí, del video 75 al video 100, creo que podemos cubrir bastante terreno. De todas maneras, quiero tratar de hacer un trabajo lo mejor posible y que esto se traduzca en el mayor beneficio para ustedes. ¿Ok? Pero pienso que no va a ser necesario en estos momentos, no va a ser necesario un módulo 3. Entonces, no justifica sacar un módulo con menos de 25 videos. Entonces, los videos adicionales que pasaran de los 100, se los suministraría en esta segunda entrega. ¿Ok? Como les dije, sin sacrificar lo que ya hemos hecho ni lo que queda por hacer. Vamos entonces a crearnos en el módulo de datos. ¿Ok? Lo que tiene que ver con nuestra tabla de movimientos. Se llama así, movimientos. ¿Ok? Porque recuérdate que el código que tenemos acá programado, nos pide que coloquemos a partir del carácter número 4, el nombre de la tabla como tal. Entonces, en primer lugar, para darle un repaso a esto, primero es un SQL dataset, ok, este que está acá. Luego tenemos la necesidad de un provider, dataset provider, acá. Por último, un client dataset. Epa, aquí, client dataset. Perfecto. Entonces, vamos a cambiarle el nombre a esto. La propiedad nombre, name, ds, movimientos. Este sería, dsp, movimientos. Este otro, cds, movimientos. Aquí. Muy bien. Aquí, a el dataset, tenemos que indicarle la conexión, que es SQL CON. Y también, tenemos el command text. Aquí colocamos, select asterisco, from movimientos. Le damos, ok. Y ya salimos de nuestro SQL dataset. Vamos aquí al dataset provider y le decimos que en su propiedad, dataset, lo una con ds, movimientos. ds, movimientos. Aquí. Y mi client dataset, lo voy a conectar con el provider name, aquí con el dsp, movimientos. Perfecto. Entonces, lo que nos faltaría sería agregar aquí todos los campos. Aquí los tenemos. Vamos, vamos en un primer momento, a trabajar con este ID. Recuerda que el required es falso. Todos los demás son verdaderos. Fecha, movimiento. Documento, movimiento. Referencia, movimiento. Tipo, movimiento. Y, monto, movimiento. Todos son requeridos. Aquí nos vamos al display label. Le colocamos fecha. A este otro le colocamos número documento. O documento. Vamos a seguir la secuencia. Número, documento. Acá, referencia. Referencia. Acá, en tipo de movimiento. Vamos a llamarlo tipo. Y, por último. En monto, movimiento. Sería. Monto. Perfecto. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a dejar por acá pendiente. Porque no tenemos creado nuestro formulario. Vamos a darle New, Other, Inheritable Items, FRM Base. Y, aquí tenemos. Vámonos acá al FRM Base. Y, le vamos a colocar en el nombre. FRM Movimientos. En el caption, le vamos a colocar aquí, registro de movimientos. Perfecto. Y, por último. Vamos a guardarlo como. Acá en los forms. Como. U. FRM. Movimientos. ¿Ok? Entonces, ya con esto, quedamos listos para, en el video número 76, comenzar a trasladar los campos hacia nuestro nuevo formulario, que es el UFRM Movimientos, que ya está listo para comenzar a recibir los campos y comenzar a recibir la codificación necesaria para procesar dichos movimientos. Te mando un abrazo y nos veremos en el video número 76 de esta serie. Hasta entonces.